GANGA Montana We know what it is when you hear that We know what it is when you hear that We know what it is when you hear that I Ma digga still up in the field Shorty tip to one on them heels I got the big mansion on the heels No education cost Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello te mueres si trata Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aca Se te sienta en el cuello te mueres si trata Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan Nunca flow mas lumba siempre real G Y hasta triple H la hacemos la pediri Los palos son AR, 15 Y yo no soy Romeo pero en el estadio soy el king Y yo no vendo carry ya tengo un delay Soldado los concepts como el lobby Soldado los concepts como el lobby Y con la lente y se parte mi leque Va a cortar solo zombies thriller Yeah, AP, bros My neck, froze Par de hoes Pussy, clothes Versa, Dolce Ferra, Force Moña, Crunch I heard these niggas out there looking for me Don't let them niggas catch you while you on E My shooters carry holo tips as OD And when is it don't run and tell the police Bitches on my body, trying to get me mazi I think this is a lifestyle now this shit a hobby Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramo los R y los AK Se te sienta en el cuello te mueres si trata Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan Yeah, por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramo los R y los AK Se te sienta en el cuello te mueres si trata Aquí no hay miedo cabrón los tuyos se trancan Yeah Tra, 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 Tra Brian Ma Brian Ma y el Para dímelo a nueve Este es el Jimmy más igual a la gran puta de la historia del trap Brr Mi yoga Cromo la X